Usted es una pelada inteligente. Usted es pila, chapa delante, usted es berraca. ¿Por qué cree entonces que era mi mano derecha a Neve? ¿Por qué? Porque usted es Tésar, usted es berraquita, usted no le tiene miedo a nada. Por eso. Ya, se sobreactó. Qué exagrado. ¿Ve que no le gusta escuchar a usted tampoco? Es en serio, Dani. Yo a usted la admiro mucho. Si yo estuviera en este momento contratando gente, la contrató usted y hago matar por usted. Usted es una en un millón. Metas eso en la cabeza, chapa.